Yo empecé en el mundo de la caza porque mi padre pues hace lo que es 30, 35 años que tiene reala... ...pues yo empecé aprendiendo lo que era el mundo de la reala. Hola soy Silvia Lucas y soy realera. Me gusta ir con mis padres. Todas las montañas siempre aprendes algo. Y el que te puede enseñar mejor es el que prácticamente te ha inculcado desde chica. deh, 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 deh... Mira, mira, mira guarro. Ahí va el guarro. Cuando voy en el monte, no vaya a pensar en ese momento a lo mejor que soy una mujer. Porque yo me transformo cuando me meto en el monte. Si me tengo que meter en el monte fuerte, me meto. Si está lloviendo, también me meto y luego que Dios venga pa'lante. Prácticamente, ¿qué digo? La caza es mi vida porque es mi día a día. No lo cambio por nada.